Sean Bradley vence a Gilbert Burns por la vía de la decisión en una pelea a 5 asaltos, en este caso gente, una pelea brutal, bastante buena para que un Bradley que demostró una evolución en su pelea de pie a otro nivel, velocidad, cadencia de golpeo y volumen de golpeo, fue brutal. 5 veces mayor era la cantidad de golpes significativos propinados por Bradley en comparación a los de Gilbert Burns en ciertos asaltos, una lucha bastante buena, un tipo como Bradley que consiguió aproximadamente 10 derribos contra un tipo como Gilbert Burns, también por otra parte un tipo como Gilbert Burns que demostró un nivel técnico, una experiencia y un nivel de lucha bro, espectacular, se levantaba de manera instantánea. Otra parte Bradley cuando era derribado por Gilbert Burns, bro, se levantaba de manera instantánea, contra un tipo que era 7 veces campeón mundial de Jiu Jitsu como Gilbert Burns, un tipo como Bradley se levantaba tan rápido que no le daba oportunidad ni siquiera colocar un solo gancho en la toma de espalda a un tipo que 7 veces campeón mundial de Jiu Jitsu, un tipo como Bradley que demostró una fuerza física, un volumen físico y para qué, un excelente cardio que pudo mantener un ritmo de pelea, era bastante bueno por 5 asaltos. En este caso Bradley demostró un nivel, una técnica bastante buena, tanto sigue en comparación al estante que demostró contra Belan Mohamed para mí, este Bradley está brutal, un tipo con un récord de 17 victorias, una derrota, la única derrota con el campeón actual que es Belan Mohamed, bro, Sean Bradley pinta para grandes cosas. En este caso, retó un tipo a cualquier tipo que esté en el top 5 o a su vez gente, retó a Ian Garry. Y sobre todo en este momento, Sean Bradley pidió y exigió al OPC que el tipo debe estar por encima de Ian Garry en los rankings. Y en este caso, estoy de acuerdo. Un tipo como Ian Garry, lo oponente que enfrentó y venció en comparación a lo oponente que enfrentó, ganó y perdió Sean Bradley, no hay punto de comparación. Un Bradley que venció 4-1, 4 asaltos a un asalto a un tipo como Jimmy Burst y perdió de verdad, pero contra el campeón actual. O sea, un Sean Bradley que para que gente haya que comenzar a recordar su nombre en este caso.